Qué bueno que sigue con nosotros, como se lo prometimos, ya está aquí con nosotros el licenciado Antonio Galván. Él viene a platicarnos sobre el aguinaldo. ¿Tú qué estás haciendo con él o qué dudas tienes? Pues a continuación les puedes reflejar. ¿Cómo estamos, licenciado? Platíqueme. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Vector. Muy bien. Oye, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que es el aguinaldo para todos aquellos que no saben? Mira, principalmente el aguinaldo, ¿cuál es la finalidad del aguinaldo? El aguinaldo, su finalidad es darle un ingreso extra a todo trabajador que en México siempre se espera todos los trabajadores para darles un ingreso extra, ya sea para ahorrar o para algún imprevisto o para pagar deudas. Esa es su finalidad del aguinaldo. Es una finalidad que todo empleador, todo patrón debe de darle al empleado, pero hay que dejar bien claro que el aguinaldo no es una dádiva. Es un derecho del trabajador y es una obligación del patrón. Entonces, el aguinaldo no se debe de ver como una dádiva y mucho menos se debe de sustituir. ¿A qué me refiero con esto? De que muchos patrones el aguinaldo lo sustituyen, por ejemplo, con regalitos. Ah, ¿sabes qué? Pues ten este regalito, este presente. Pero no, o sea, eso es independientemente. El aguinaldo debe ser de forma monetaria, de forma económica, de dinero. No debe de sustituirse por algún regalo, que puede ser eso ya aparte, dependiendo del patrón o de la relación laboral que se tenga. Entonces, sí, eso hay que tenerlo bien claro. Hay algunos trabajos, por ejemplo, en el caso de aquellas mujeres que ayudan en el aseo de los hogares, de que no existe un contrato de por medio, pero que sin embargo están llevando algún sueldo fijo. En este caso, cuando solamente es por palabra, ¿qué se tiene que hacer? Mira, el aguinaldo es para todos los trabajadores, ya sea si tengan contrato laboral, si no tienen sindicalizados, trabajadores por una hora determinada, trabajadores por algún tiempo determinado, o incluso, lo marca el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que si tú laboraste en alguna empresa y si no llegaste a final de año, que por ejemplo, trabajaste nada más el primer semestre del año, o incluso si llegaste un mes antes de llegar diciembre, la empresa o el patrón te debe de pagar lo correspondiente a tu aguinaldo. O sea, eso es exigible y demandable. Entonces, todo trabajador, como te lo explico, se tenga o no se tenga contrato laboral, y esa es causa de que, por ejemplo, el ejemplo que me mencionabas tú, de señoras que trabajan en el hogar, pues a veces por ignorancia, no saben, y los patrones, pues también se pueden tomar de eso para no pagarles lo que es el aguinaldo. Pero también, de hecho, hay organismos a nivel federal, asociaciones e incluso se quiere hacer como un sindicato, bueno, ponen el ejemplo que tú me das para las personas que trabajan en el hogar, para que se les respete sus derechos, ya que a lo mejor son muchas personas que no tienen, a lo mejor, como que la educación o la información que deberían de tener, ¿verdad? Pero todo trabajador debe de tener como derecho el aguinaldo. Y, por ejemplo, hay muchos casos que se dan en ese tipo de trabajadoras que les dicen, ¿sabes qué? Pues te doy la ropa de mis hijos, te doy este regalito, una comida, pero no, o sea, no debe de ser sustituido. No, ok. Y bueno, para ayudarles con la información allá en casita, ¿cómo les podemos ayudar a decirles, sabes qué? De esta forma puedes tú llevar a cabo las cuentas de un aguinaldo, para saber cuánto es lo que te corresponde. Mira, la forma de calcular el aguinaldo, por ejemplo, si se perciben 12 mil pesos al mes, en este caso el aguinaldo correspondiente debe ser como mínimo el obligatorio 15 días de salario. Entonces, si son 12 mil, ese salario se divide entre 30. El total te da el salario diario. Ese, cuando se divide entre 30, y eso lo multiplicas por 15, y ese es el salario, el, digo, el aguinaldo mínimo que se da, que son 15 días de salario mínimo. Puede variar, pero el mínimo, mínimo debe de ser 15 días de salario. Ahora, por ejemplo, si el trabajador no, no, este, laboró el año completo, no sé, por ejemplo, si laboró 15 días, digo, 45, por ejemplo, poniendo el ejemplo que trabajó un mes y medio. El salario, el salario, el, ¿cómo se calcula el aguinaldo? El aguinaldo con el mismo salario que te digo, 12 mil pesos al mes, se divide, se hace el mismo cálculo, se divide entre 30 días, te da el salario mínimo, el salario diario, y eso se multiplica por el número de días laborados, entre, multiplicado por 45, y debe de dar en este ejemplo que estamos poniendo 740 pesos. Eso sería el aguinaldo, si una persona trabaja 45 días. Ahora, por ejemplo, hay personas que no tienen un, un sueldo, este, fijo, o sea, que no es el mismo salario, que varía. Por ejemplo, si la persona, no sé, varía su salario. Por ejemplo, aquellos que reciben comisiones, que tienen un sueldo base, pero están recibiendo comisiones tal vez por ventas, o tal vez por alguna situación. Puede ser que tengan comisiones, o que, por ejemplo, que, que, por ejemplo, que tengan un salario diario diferente, 140, 200, 300 pesos, o sea, que varía. En este caso, el aguinaldo, ¿cómo se calcula? Se calcula de acuerdo al promedio, al promedio de salario diario de los últimos 30 días, que trabajó en este, con el patrón o en la empresa. De esta forma, se puede calcular ya sacando el promedio, y ya, ya sacando el promedio, se hace el mismo cálculo. Ya en base al salario diario del promedio que sacamos, ya lo multiplicamos de acuerdo a los días laborados, o de acuerdo al año completo que trabajó, si en caso de que no tuviera un salario variable, que tuviera un salario variable. De esa forma sería. Y, por ejemplo, ya las comisiones, en este caso, ya serían, este, aparte. Muy bien. Y bueno, en este caso, cuando dices, es que yo estuve trabajando durante todo el, durante todo el año, pero me salí de trabajar, ya comentaste ese caso, pero cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, en septiembre o en octubre, que de repente tampoco no les dan el aguinaldo, porque pues, no, es que apenas empezaste a trabajar. En este caso, ¿qué se tiene que hacer? Es lo mismo que te comentaba. O sea, de hecho, lo marca. Se da muy poco, porque muchas personas dicen, ah, por ejemplo, las personas que comienzan a lograr en principios de año, pero, por ejemplo, que no llegan a, llegaron hasta septiembre y dicen, ay, ¿sabes qué? Pues me quiero aguantar en este trabajo para que me den mi aguinaldo hasta diciembre. Y es exactamente lo, y están en un error. O sea, si terminan de trabajar, obviamente, los trabajos que tienen, este, que dan todas las prestaciones de ley. Pero, si no, si no le dan todas las prestaciones de ley, y si no tienen un contrato, o sea, a lo mejor no están asegurados, deben exigirlo y demandarlo ante la Junta de Conciliación y Albitraje. Y, por ejemplo, en este caso que me acabas de comentar, que si comienzan a trabajar en el mes de septiembre, es lo mismo. O sea, se calcula el aguinaldo de acuerdo a los días laborados. Por ejemplo, si está en octubre, que son los últimos tres meses, septiembre serían los últimos cuatro meses del año. Entonces, se calcula nada más conforme a los días laborados. Por ejemplo, si tiene un salario de 12 mil pesos, se divide este salario, al salario, se divide entre 30 días. Esos 12 mil pesos, lo que te da el salario diario se multiplica conforme a los días laborados. Por ejemplo, si comenzó septiembre, sería el salario diario multiplicado por los últimos cuatro meses, de acuerdo a los días que ya se hace ese cálculo. El mismo cálculo que hemos estado mencionando. Y, bueno, y si percibimos de alguna forma que nos falta o que no es la cantidad que nosotros esperábamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? Mira, lo más que se puede recomendar a las personas es, primero, que se asesoren con algún despacho jurídico, con algún abogado, o si no, a lo mejor no tienen la posibilidad económica de acudir, a lo mejor con un abogado, pues vayan a la Junta de Conciliación de Albitraje Local. Y ahí se les puede defender y se les puede hacer un cálculo, tengan o no tengan contrato laboral. De esta forma ya pueden estar reclamados, soy guinaldo. Y que tampoco no se dejen chantajear de alguna forma por el patrón de que si les dan soy guinaldo, pierden su empleo, porque es un derecho. Oh, la manipulación de volácer, ¿verdad? Sí, así es. Licenciado, ¿cómo lo podemos encontrar en redes sociales o cómo te contactamos? Bueno, ahí están apareciendo mis redes sociales y nuestra dirección es calle Lorreaga número 316 Poniente. Ahí estamos a sus órdenes. ¿Algún número telefónico en el que se te pueda contactar? Bueno, también tenemos, de hecho, allí en la misma página de Facebook, en la página de Internet, tanto del despacho jurídico como en la personal, ahí viene dirección y datos de número de teléfono y dirección. Muy bien. Muchísimas gracias por este excelente tema, licenciado. Muchas gracias. Feliz fiestas. Igualmente, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Mira, ahí están apareciendo los datos del licenciado y bueno, de esta forma vamos a checar qué más tenemos ya para despedir casi el programa de hoy en Durango con mi compañera Alejandra Silva. Gracias, Becker. Efectivamente vamos a pasar al corte comercial y después de esto, Leslie Burciaga del Departamento de Publicidad de Liverpool ya se encuentra con nosotros. Le faltaron regalitos. Vamos a ver qué podemos aprovechar.